¡Hola Aromalovers! Realmente estoy contenta y sobre todo muy agradecida a todos ustedes que cada vez se están sumando más y más a este curso gratuito de aromaterapia para el estrés pero que realmente ya le estamos cambiando de nombre y le estamos colocando al rescate del estrés emocional con aromaterapia sí, bueno, para todas las personas que me están preguntando, bueno, cuántas clases van a hacer, a qué hora, va a ser todo el mes de mayo vamos a arrancar el martes 4 de mayo a las 11 de la mañana, hora Perú, es muy importante que ustedes estén chequeando el horario porque hay gente que se está sumando desde Chile, Colombia, Ecuador, México, España, así que chequen bien el horario entonces van a ser martes y jueves a las 11 de la mañana, todas las semanas del mes de mayo son 8 clases que vamos a estar juntos, o sea, 4 semanas donde no solamente vamos a descubrir las propiedades de los aceites esenciales, los tipos de estrés que hay también vamos a elaborar algunos productos, sino que la idea es también que ustedes tengan algunas alternativas como la meditación, pensamientos positivos, mantras, así que estamos organizando o creando realmente un curso muy agradable para que ustedes puedan ponerlo en práctica, no solamente escucharlo, sentirse bien, sino que también que puedan poner en práctica todas estas técnicas que les vamos a ir ofreciendo. Por supuesto, la principal es la aromaterapia cada día les vamos a estar dejando una tarea, un desafío, y es muy importante para mí que ustedes tengan mucha actitud positiva es muy importante si ustedes realmente desean que todo este curso de aromaterapia para el estrés tenga realmente una reacción en cada uno de ustedes, porque si ustedes están participando es porque piensan que están pasando por alguna situación de estrés o de depresión entonces sí vamos a tener que irnos acompañando, así que yo necesito mucha actitud de parte de ustedes y cada día van a tener una tarea o un desafío así que la primera tarea que les voy a encargar a partir de ahora hasta el martes 4 de mayo que nos vamos a encontrar personalmente para comenzar ya el curso, es de que suban una foto o suban un video explicando por qué quieren estudiar este curso explicando por qué, qué piensan ustedes que están pasando para que sientan que están en estrés así que eso es la primera tarea que necesito que ustedes vayan subiendo ese video o una foto explicando, contándome que realmente vamos a ser un grupo de apoyo y entre todos nos vamos a ir apoyando antes que me voy a olvidar tienen que no solamente suscribirse al canal YouTube sino también tienen que suscribirse al grupo privado de Facebook de Vive la Aromaterapia con Pamela Ruiz porque si es que no están en ambos lugares entonces no van a poder tener los links privados que les vamos a ir enviando toda la información está dentro del mail que les estamos enviando una vez que ustedes se registren así que nos estamos viendo el día martes 4 de mayo con mucha actitud